¿Qué tal gente? Sean bienvenidos nuevamente a una nueva partida de Nier Automata. Vamos a continuar con esta extensión de las misiones secundarias. En el último gameplay no pudimos hacer la misión de la chica de la arena, por alguna razón ya no nos salía, pero ahora la vamos a completar y vamos a hacer unas otras más y espero subir y llegar al nivel 20, 22 más o menos para así ya poder continuar con la historia principal. Espero ya estén viendo los últimos videos, acabo de subir uno en la semana sobre los animes para esta temporada de Halloween con temática de terror, misterio, fantasía. Ahí si les gusta checarlo pues vayan a verlo. Está muy bueno y son animes que pues no son muy conocidos. O bueno, no son tan populares mejor dicho. Pero bueno, entonces vamos con la niña del desierto. ¿Qué es esta? Chica perdida. Vamos para allá. Esperemos que ahora sí nos bugea el juego y nos aparezca. Vamos a ver qué tal nos va en el gameplay de hoy. Estoy nivel 18. Ah, que sí, que subamos a nivel 20, 22. Ya con eso continuamos la historia nuevamente. Ok, se supone que aquí debe de estar la niña. Esperemos que no se haya bugeado otra vez. Ah, ya la encontramos. Hablo con ella. Ok, eres la máquina que vino buscando una pieza de repuesto. ¿Quiénes son? Tu hermana nos ha pedido que te busquemos. De veras, de veras. ¿Qué tal si volvemos a casa? Vamos. Vamos. Bueno, pues avánzale. Avánzale porque ese sí va a estar un poquito tardado. Porque va caminando la máquina y pues nosotros obviamente vamos defendiéndola mientras tanto. Vamos a darles. Estos son niveles bajos así que no son. no hay tantos problemas, a menos de que nos lleguen bastantes, pero no creo. Perfecto, vamos a continuar. Sí, deja de preguntar. Estos traen escudos. Cuando traen escudos no les afecta nada los disparos, primero hay que quitarle el escudo al robot y ya después sin ningún problema le llegan los disparos de nuestro pot. Ya somos nivel 19, bien, vamos bien. Sí, por ende de ser chismoso. Sí, por ende de ser chismoso. Vamos primero contra los pequeños. Bueno, ese grande pues no nos dejó nada. Un mal. Bueno, pues ya de aquí agarra su camino. Bien, ya tenemos esta misión. Vamos a ver otras. Misión. Esta de la investigación teníamos que ver un... Ok, teníamos que hablar con pirada. Vamos a completar esta ya que estamos en el desierto. Así que vamos a buscar dónde está pirada. No, está hasta la aldea del campamento de la resistencia. Vamos por aquí llegamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos. 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 Entonces para acá... y creo que es para acá si es para acá bien vamos a hablar con pirada hay una nueva droga de combate tiene efecto secundario claro desestabiliza la psique de forma horrible pero no debería ser un problema para los modelos de combate como ustedes en fin la primera ronda invita a la casa pruébala y dime qué piensas droga e por 5 las cosas que eres más visita la unidad georja en el campo petrolífero el del desierto perfecto vamos a ver aquí en el buzón si tenemos algo bueno primero grabemos buzón no ya no tenemos nada perfecto creo que ahora tenemos que ir a la aldea de pascal si para la de la chica perdida este no recuerdo cuál es pero bueno vamos primero a la aldea de pascal ya que completamos esa misión pues hay que aprovechar para cobrar la experiencia y pues ya soy nivel 19 así que falta muy poco para el 20 vamos a darles a estos bien vamos hacia la aldea de pascal si nada más recuerdo creo que aquí en esta torre había un baúl vamos a ver un mineral de plata mineral de cobre bien vamos con pascal ah y con jen paul ya que hablamos con la chica del desierto aprovechamos gracias por traer a mi hermana me encuentro mucho mejor gracias a la pieza que encontró por favor toma esto lazo azul chica perdida completada perfecto ahora vamos con jen paul ahí cambió la música acaso necesitamos los objetos mundanos tienen algún propósito pensad por ejemplo en este lugar o incluso en mí mismo tenemos un regalo para ti ya mejor lo interrumpen es un fósil una de tus seguidoras nos ha pedido que te lo entreguemos entendido entiendo dijo que persigues el conocimiento con una pasión indescriptible un fósil mecánico inútil quieres que le digamos arte de tu parte o no malgastaré mis palabras por esta chatarra bueno jen paul no aprecia los regalos quizá deberíamos hablar con sus seguidoras y contarles que piensa de ellas bueno vamos a hacer un último viaje al desierto para esto de la seguidora de jen paul para esto de la seguidora de jen paul eh tenemos algo nuevo en la tienda creo que no 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 esto todavía no las y acá comprar para unos 10 recuperadores que no mueven que luego si hacen falta cuando ya andamos perdiendo con eso así que entonces vámonos nuevamente de regreso al desierto esto que es? a un cristal y no hay ni un alce para poder montar así que está el caballero lo que es así vamos a verlos aprovechar su experiencia en cuanto a recursos Otro cristal. Otro cristal. Otro cristal. Tenemos que ir allá y creo que nada más ahí, sí porque con la chica del parque de diversiones ese ya no, ya nada más es ahí. Hay que irnos de frente y después a la derecha, creo. No, es hasta acá, hay que ir a este punto. No, cruzamos, ok. Que luego si el mapa está medio extraño. Este no los ataco porque no tienen ni con qué atacarme. Es para acá. Mineral de cobre. No, no, no. bien ahora de aquí vamos para acá la cascada hay unos robots, no los pelamos bien, casi estamos ahí manual técnico, creo que eso se vende un libro roto, eso sí, estoy de seguro que se venden el de cobre que no me deja hablar con la máquina oye recadero, dime que piensa Jim Paul de mi regalo ha dicho que era chatarra cuenta con el lad, no puedo ni describirla cuando pienso en su sadismo me siento oh bueno completamos esto pero bueno vamos por última vez ya con Jim Paul si no recuerdo ya esta es su última misión, estas son de las más como que fastidiosas por lo mismo de que están muy distantes los objetivos pero bueno terminamos la de Jim Paul y hacemos otras tres cuatro misiones más bálsamo aislante luego muchos de los ítems nunca los llegué a utilizar cuando jugué mi primera partida normalmente nada más usaba las curaciones, los chips y alguno que otro de esos ítems que te suben el nivel por unos segundos pero de ahí en fuera como que no usaba tantos mejor los vendía y pues ya conseguía más dinero para mejorar las armas ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? vamos a ver... un cristal bien ya casi llegamos esto igual se hace un poco más tedioso porque todavía no desbloqueamos el autotransporte el moverse de una terminal a otra pero ya una vez que tengamos esa opción pues ya va a ser más rápido esto nos los pasamos de largo ¡Gracias! ¡Gracias! a a a a a a a a no a cambiar no quiero montar un alza y no puedo no me dejan no es prácticamente llegados ¿dónde está John Paul? aquí en la bola, bola otra vez si buscan a John Paul llegan tarde se ha ido de viaje si ha dicho que tenía que encontrarse a sí mismo o algo así pero les ha dejado esta carta tomen y bueno ya nos dio recompensa por fin experiencia nivel 3 esa es buena vamos a ver el chip de nivel 3 en horas, datos de impresión, tengo que comprar más espacios equipado, vamos a ver saqueo y experiencia nivel 0 si necesito ese nivel 3 a ver, vamos a ver qué misiones hacemos las más cercanas el inventor tonto no, esas no estas todavía no van conforme va la historia esta cual es, este es el de la arena tampoco, es más adelante necesito más nivel carta misteriosa, esa tampoco el de las fotografías tenemos una y la desaparición de la resistencia ok, pues entonces nuestro siguiente punto es ir a la resistencia ah bueno, vamos a leer la carta de John Paul creo que era en objetos creo que eran en objetos clave carta de John Paul la carta de John Paul dice parto para buscar la verdad del mundo tira esa basura chip de memoria un diario foto de desierto un sello esos son los objetos que que hemos tenido ah bueno, los lazos vamos a ponerle un lazo azul así lo equipamos ya tiene el lazo azul así que es momento de ir a la resistencia para entregar fotografía y la desaparición de la resistencia y de ahí vamos a ver qué otras misiones hacemos ah bueno, también hay que comprar el espacio para poner esa experiencia a nivel 3 con eso vamos a subir muchísimo más rápido vamos a ver vamos a ver esta misión de acá de este punto de momento no porque es un... hay que protegerlo y la... y los enemigos que aparecen son de nivel 30 no están listos todavía para esa misión ahí están muy locos ahí está el otro mira atrás de mí aquí hay un cuerpo dinero, crítico, antibalas y carga les digo que esos casi nunca los he usado para que es la misión principal pero esa será para el siguiente hoy todavía es extensión ya llega hasta el 5.3 y en la siguiente sería ya la historia conforme va y pues veamos si no necesitamos hacer más extensiones y luego ya más adelante recuerden hoy con un nivel 20 22 está bien aunque igual ya con ese chip de nivel 3 que te dan te ayuda bastante a ganar experiencia falta uno de atrás vamos con la resistencia bien, vamos a entrar a la fotografía ok, recibimos un mensaje del mando ahorita lo revisamos foto del cierto entregada oh, esta foto aún siento el sofocante calor sobre mí ¿estaba con alguien? ok, no lo recuerdo vamos a ver el buzón que me llegó una una carta busca la anulación de pedido recientemente se emitió un orden de búsqueda contra un miembro de Georgia que estaba en posición de chips con información secreta este individuo ya ha sido encontrado por lo que la orden fue revocada como nota adicional el miembro en cuestión había sido asesinado por una forma de vida mecánica pese a todo nuestro equipo de búsqueda logró recuperar el chip de información también localizó cerca el cuerpo de otro miembro de la resistencia estamos investigando si ambos están relacionados la comandante bien, vamos para acá ya están aquí ¿qué tal les ha ido? ¿lo habían encontrado? contarle la verdad y mentirle que no le... vamos a contarle la verdad lo siento pero tu amigo ha muerto ok, no lo esperaba intentaba vengarse de la máquina que mató a sus camaradas pero no fue bastante fuerte y la máquina acabó con su vida malditas máquinas las mataré a todas calma no pasa nada acabamos con la que mató a tu amigo ¿de verdad? sí, lo que significa que nadie más tiene que buscar venganza claro ¿y qué hago ahora? no tengo a nadie a quien amar ni a nadie a quien matar no me queda nada eso no es cierto tú viris vámonos ya pasaremos a ver cómo estás bueno aquí ya no tenía nada que hacer estos no todavía no esto todavía no esto no recuerdo qué es bueno vamos a este que no me acuerdo qué es esa misión pero antes como todo siempre hay que guardar se ha actualizado desaparición de la resistencia ah, ya sé cuál es es el del corredor bueno, vamos a hacerla creo que sí le puedo ganar ah, ¿saben qué se me olvidó? comprarme más espacios para el chill de nivel 3 de la de la experiencia vamos rápido ya decía que se me había olvidado algo ah, ya se actualizó a ver, vamos a ver qué dice aquí se ha ido buscas a la chica que estaba aquí se marchó hace un rato bien, pues al parecer se fue y nos dejó ya la recompensa y ya somos nivel 20 vamos a comprar almacenamiento pues creo que ya voy a comprar todos bien, ahora sí podemos personalizar un poco mejor a Tubi personalizar primero vamos con los de ataque ese está bien está bien está bien aumenta el poder del arma con 2% ah, no aumenta el poder de los ataques con arma en un 4% mire, vamos a hacer esto este es una ofensiva 0 y tiene 11 este es una ofensiva 10 y tiene una ofensiva 1 y tiene 10 vamos a quitar este y vamos a poner este aún así sube un poco más balística está bien derribos no críticos no importan tanto tengo el balística B3 no tengo otro mayor así que estamos bien con eso contraataques tampoco los usos bien vamos a optimizar para que se acomode todo bien perfecto defensas tengo un escudo 6 una vitalidad 2 y un metabolizador de 10 que recupero 10% por cada punto de vida causado creo que sí antibalas reduce blindaje no ya tengo vitalidad de 2 ahora aquí tengo la vitalidad de 3 que reduce que sube un 20% vamos a quitar esta vamos a quitar vitalidad 3 se la ponemos aquí hasta la recorremos para abajo van a ver aquí se queda la autocura dice tras 6 segundos sin daño no eso no esta está buena cura mortal lo vamos a quitar por cual tengo aquí vitalidad ok escudo 6 el escudo se queda la vitalidad se queda esto lo vamos a quitar esto lo vamos a quitar el metabolizador por 2 y vamos a poner cura mortal porque recupero 30% por cada enemigo que vence bien optimizamos nuevamente de apoyo saqueo experiencia la experiencia la vamos a quitar y vamos a ponerle la experiencia de 3 ganas 10% de experiencia más por enemigo derrotado y tenía saqueo tengo más saqueo no tengo provocar pero no experiencia ya lo quité evasión aumenta la distancia de evasión no no enfriamiento reduce el rengo del pot bueno ya tengo un espacio de sobra vamos a detenerlo en ataque vamos a ver si me si me alcanza y ya subimos más estadísticas perfecto optimizamos y ya quedamos quedamos un poco más fuertes vamos a grabar tenía buzón tenía correo bien vamos vamos a hacer otra misión dijimos que el de las carreras verdad si no este no este es el que hay que escoltarlo este es el de la carrera y este es el del samurado el del karate que ese robot vamos primero el de la carrera ya como estamos en nivel 20 pues ya tenemos más o menos mejores estadísticas con los chips de ampliación y ya con eso nos nos favorece más poder pasar la campaña y más con ese de la experiencia te dan un 10% de experiencia más por cada enemigo cada vez que derrotas enemigo tú ganas vida se nos fue de arte que regresa como logras vivir a diario con tanta rectitud la vida es fugaz debes volar recto como una flecha para no salirnos de nuestro camino vemos quién es más rápido creen ti mismo ok de este nada más hay que ganarle una carrera pero los obstáculos y luego están medios complicados ok la meta está hasta el fondo hasta allá tenemos que subir por los edificios y cruzar por esa rama sin caernos y obviamente antes que él aquí mientras agarramos vuelo tenemos que agarrar bastante vuelo porque si se tropieza 2B ya pierde todo el impulso que tenía vamos 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 bien y luego que este que vuela pues igual no me ah si si le ganó si le ganó le gané creo que sí es rápida aunque no no muy rápido no sé si me entiendes me entusiasma volver a probar tu habilidad y la próxima vez aumentaremos el nivel bueno le ganamos una vamos a ver si le damos batalla con otra listo para retarme de nuevo maravilloso si vamos otra vez esta creo que si está un poco más con más obstáculos y está hasta el fondo allá también la meta y aquí todavía hay enemigos que te pueden atacar bueno vámonos rápido aquí subimos y también hay que saber bien qué ruta porque si no te gana el robotcito este y aparte pues él se va derecho el cabrón así más fácil te gana no ya me ganó ya me ganó no si le gané creo vamos a ver me caí corre 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 ah bien buena salvada creo que si le gané venga no puedes ir en serio sé que puedes hacerlo ah si no le gané si vamos a retar otra vez esperemos que en esta si le ganemos lo malo es de que no te puede bueno le he intentado ir así de frente como va la máquina pero pues no no hay muchos lugares donde te puedas llegar a trepar para llegar al edificio corre corre creo que si le gané si ya le gané no está mal parece que te estás acercando a lo que llamas a lo que se llama velocidad siga si quiero que nos convirtamos en no más no sabía ni que dijo bien vamos a retarlo una vez más si vamos para allá de este circuito no me acuerdo como va ah si ya me acordé este tenemos que llegar hasta el otro lado no me acuerdo no me acuerdo como le hice la primera vez creo que me fui por toda esta curva si porque si me voy por abajo no llego o creo que si ya ni me acuerdo vamos a ver si llego porque el código de robot pues ese wey si se ve se va derecho y flota pero pues yo no 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 ya me ganó no me acuerdo como le hice para ganarle si vean como le hice la última vez todavía está vamos a apurarnos la última vez creo que si me fui para abajo bueno me fui al fondo subí por todo este peñasco ok si vamos a de nuevo a retarte cargando mapa espero que no se me bugue otra vez se me bugue así no ok perfecto ah miren ya me llegó hasta abajo vámonos ya me acordé si ya me acordé igual me pasó lo mismo la vez pasada que cuando se volvió a cargar ya había caído yo para abajo y ya me podía mover a lo mejor y dirán que es trampa pero pues bueno es una carrera bueno nosotros prácticamente ya llegamos entonces está hasta allá lo logramos hackear ahí viene el robot si y es que irse por abajo si das más vuelta vamos a hablar que dice enhorabuena sin duda eres el más rápido que el mundo haya visto jamás como prueba de tu impresionante victoria te doy esto ya no puedo retarte más ok nos da bastantes cosas buenas 10.000 g es para empezar el tornillo nuevo tornillo oxidado he vivido toda mi vida buscando la velocidad y parece que mi camino ha llegado a su fin es extraño pensé que estaría triste pero en vez de eso siento paz cuando pienso en lo competitivo que era antes me resulta algo feo pero esa ha sido mi vida y no puedo negarla estoy satisfecho tu vi no le dice nada estoy satisfecho como se autosuicidó el mendigo robot que demonios pasaba con él hay oro también muchos locos bueno pues ya así pasa esta de acá no no vamos a ir vamos a ver qué otra misión podemos hacer vamos a ver esta es la del desierto no esta no podemos creo que ya nada más sería ir a la el inventor tanto tampoco esta no podemos vamos con este a ver si podemos retarlo si no creo que hasta aquí bueno vamos a ver si lo podemos retar y si podemos retar ese robot ya lo derrotamos y si no pues sería hasta hasta ahí el gameplay porque creo que ya no podemos hacer más misiones secundarias de momento vamos a ver primero este robot el maestro del lo yo creo que se llamaba bien es por más te lo advertí he usado tu nativo para hacerme más fuerte ok vamos a ponernos a prueba el 30 pero es medio y si se dan cuenta ya le bajo más rápidamente su vida los chips de ampliación y todo ese ataque que le subimos ayudó bastante ya está para la mitad de la vida esto es lo especial vamos a cargar nuestro porto la música la música se escucha aquí ya casi muere para para basta contento hablemos de mis honorarios venga ya era esto que querías ponerte acaso rechazarías una simple petición de un viejo monje el padre el padre servo abandonó todas sus posiciones materiales y tomó varios votos y aún así le deniegas una simple petición vale vale de acuerdo que quieras ahora una aleación de memoria y un circuito estropeado el mundo no se detiene joven así quédate brío quieres dejar de llamarme así obtenido los datos de ubicación del objeto marcándolos en el mapa ok hay que conseguirle ahora sus piezas que quiera el señor pero bueno creo que ya de momento vamos a grabar porque ya no tenemos más misiones que secundarias de momento que hacer así que en el siguiente capítulo pues ya vamos a continuar con la historia principal ya no va a ser una extensión vamos a grabar no hay nada en el buzón y pues bueno gente entonces vamos a a dejarlo hasta aquí por este momento y pues espero que les haya gustado el gameplay si es así dejen su like ayudan de verdad mucho al canal igual mucha gente si es que le llega a gustar el juego pues para que se anime a verlo porque normalmente nadie le entiende al juego que dice no que está medio raro pero no está tan raro después de que lo llegas a jugar bien pero bueno igual como les decía si les gusta el video dejen su like compartan compartanlo suscríbanse activen las notificaciones síganos en instagram aquí en la cuenta de pandora game que va a estar pasando tu vista posando para que pase la cuenta de instagram aquí pasamos aquí ponemos noticias más recientes de los videojuegos chequen el último top que hice que fue de halloween de los animes que tienes que ver para estas fechas de halloween y bueno si nada más por el momento nos vemos en la próxima en la próxima ¡Gracias!